Compañeros y compañeras, amigas y amigos, quiero anunciarles que ya me quedan dos meses en el poder y si me muero, quiero que me corten los pies y me los entierren en San Andrés, porque ahí caminé con todos ustedes. Si me muero, cortenme las manos y entiérrenlas en San Fernando, porque ahí yo trabajé para todos ustedes. Y si me muero, arránquenme el corazón y entiérrenlo en la cabecera municipal, porque ahí nací yo. ¿Y tu culito dónde lo vamos a enterrar? Porque la cagaste en todo el municipio. Quítenmelo. Ella, Mayella, estamos con Chely, la de las aguabrencas. Es mi vecina, es mi vecina. Es tu vecina, mejor conocida como la tigresa. La tigresa, ñau, te come, Chely. Quiero presumirles a toda la gente que ella también ha sido una gran parte de la inspiración de todos mis personajes, porque es una vecina tan, pero tan buena onda, que luego la van a conocer, que incluso ya salió una vez en un capítulo de Marimar, como la tía que levantó a Marimar. ¡Párate, Marimar! ¡Ey, me va a echar la balonada! ¡Vale, la bolsa! ¡Carga! ¡Vale, que no dejan las aguas frescas! Ella, Mayella. Oye, ella empezó vendiendo aguas frescas, te voy a decir de dónde, mi querido Henry. ¿Te acuerdas que antes los autobuses abrían la ventana y por allá alcanzabas el agua? Y un desgraciado se lo alcanzó, Chely, la bolsa de agua, y se arrancó la flecha y le decía a Chely, desgraciado, tírame la moneda. Y le hizo aquel de arriba de la ventana. Te la tiro y nada, yo ya me voy. Y que le grita a Chely, como quiere ser la llave de agua. Te va a matar el colesterol, desgraciado. Gracias, Chely. Gracias, Chely. Ella, Mayella. ¿Y a qué te lo doy, niña? Molito. De huevo. Chicharrón, si te cuento. ¿Tres huevo? ¿Tres huevo? Sí. Huevito, huevito bien rico. ¿Limón? Vale. Como en el pueblo, sabroso. Claro. ¿Qué onda? Todo sabroso. No, no, no. La que iba a botar por tía se murió. ¿Vale que va a venir? A ver, esta me salió más clara la que nos contamos. ¿Cuál falta entonces? Ah, el de. El de también a ver. Voy. Aquí está el taquito bien rico, de huevito, con su salsita. Henry. Ay, demonia. Yo veo animador. Horrible, ya sabes. Órale, Henry, aquí está. Va a estar triunfando. Gente, vamos a ir aquí con la amiga. Ay, está bonita. Vente, tráetelo. Rápido, grábanos aquí. Mira, está la sombrilla. Animador. Y si me muero, arranquenme el corazón y entiérrenlo en la cabecera municipal. No. No, no. No. Gracias.